A ver, vamos a dejar este jueguito. No, creo que este juego ha salido en el nuevo evento, Showcats, ahí está. Un juego de prestigio, y eso, a ver, vamos a darle una, una pieza, rogadita, vamos a decirle al juego, vamos a ver en inglés, tiene que ver español, italiano, japonés, español, español. Vale, a ver, vale dice, adjetivo, aquí es, es una demo, no está el juego completo. ¿Cuándo va a salir el juego? A ver, vamos a hacer cualquier botón. Eh, X, una partida. A ver, defiendete a los ataques enemigos bloqueando, si un bloqueo tiene éxito, no se da daño, pero la posibilidad de aguante y el daño se transferirá a la guardia. Bueno, 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 bueno. A ver, y o no, no se que dice. Me oyes, dice. Este está para Playstation 5, y para Playstation 4. Bueno, a la marioneta de Gepetto, necesitas tu ayuda. Ojo, de Pinocho. La mariposa se entra en un main. Y... Estamos jugando ya. Ok, este es Pinocho. Ok, bien. Mucho error de cámara. Brazo izquierdo. Ah, brazo izquierdo. Ya, si estás ahí, te he buscado por tantas partes. Que sacas. Bueno. Está bonito. El Tarantón de Pino. Géminis. Géminis. Bueno, sí. Sofía. Una lámpago. Abra la puertiña Buscar algo conocido Estos son los primeros minutos Si me gusta Marca en área de TikTok Estoy a tope Ah, puedo escoger Senta de grillo, destreza Bueno Creo que va a ser El patio en el par de dos Estación central A ver Aguanta, aguanta A ver Primera parte Como comenzando El piquito Ya sabemos como movernos Todo Volvamos aca Y Ahi esta Bueno, bueno Como esta Y El de uniteangulo No se No se No lo vemos Este va a ser Primera parte No lo vemos No se No Este Es como Este es como paveli Este no lo vemos En el centro Simplemente El delan Vamos ¡Gracias!